La Secretaría de Salud Jalisco promueve la Secretaría de Salud Jalisco donación altruista de sangre. Jalisco se encuentra entre los estados que registran mayor cantidad de donación altruista de sangre con 20 y 30% de la población a nivel nacional. Apenas 3 de cada 100 ciudadanos aceptan donar sangre. Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial de la Donación Voluntaria y Altruista de Sangre y la Secretaría de Salud Jalisco ya arrancó su campaña anual de concientización para acortar la brecha y alcanzar la meta de la Organización Mundial de la Salud, que es conseguir un 100% de donación voluntaria para 2020. Al respecto, habla el Secretario de Salud Jalisco, Jaime Agustín González. La conciencia a nivel nacional para donar sangre de manera altruista no es la que nosotros quisiéramos. A nivel nacional andamos entre 2.5 y 3% de donación altruista y la propuesta que estamos haciendo con este mensaje es que la gente genere conciencia y que entienda lo importante que es donar sangre de manera altruista. Jaime Agustín González destacó que los principales factores que imposibilitan la recaudación altruista de sangre son la desinformación en el tema, pues aún hay una buena parte de la población que considera a esta práctica como algo peligroso para su salud. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Salud afirmó que la donación de sangre es segura y determinante para la salud de las personas que requieran la transfusión y añadió que una sola persona puede donar sangre hasta cuatro veces por año sin ningún riesgo a su salud. Señal informativa, Celia Niño.